Vamos con Martín, estamos viendo, evidentemente están por grabar showmatch. Claro que no vas a ir al aire 6 y 10. Adelante Martín, por favor. ¿Con quién estás? José, mirá tus pies. Mirá, 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 subimos despacito, eh. Pim, 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 pim. ¿Quién es? Larry y Clay. Mirá, 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 mirá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No es Larry, no es Larry. Carolina, Pampita. Muy bien, vamos Pampita. ¿Cómo están? Hola Pampi, ¿cómo andás? Acá hay mucha música, viste, estamos muy arriba. Acá estamos de fiesta, eh. Están de jodas, están de jodas. ¿Cómo estás Pampi? Sí, sí. Bien, muy bien, contentos todos. Bien, ¿extrañaste showmatch el año pasado? Si bien fuiste, ¿no? Un par de veces. Sí, vine, vine en algunos reemplazos de Flor y de Laurita, pero más que extrañarlo seguí viendo en mi casa, disfrutándolo desde casa. Claro, sí, sabemos que... Me encanta estar acá. Está buenísimo ver bailar, nos divertimos mucho, tenemos buena química todo el grupo. Y bueno, eso yo creo que se ve, por eso la gente lo sigue tanto el programa. Sí, sí, sí. Vos estás muy bien también. Encontraste también tu lugar en el jurado. Bueno, ya lo habías encontrado antes, pero estás contenta en el jurado, ¿no? Sí, me gusta mucho. Ya es el cuarto año, así que sí, sí, ya me siento en casa, obviamente. Perdón. Ay, llegó Marcelo. Sí, perdón, quiere preguntar algo. Florencia Peña recién dijo que ya estaba en un muy buen momento personal y que por eso podía dar lo mejor de sí para todos sus trabajos. ¿A vos te pasa lo mismo? Claro, creo que en cualquier ámbito del laburo lo personal influye un montón, siempre. ¿Estás en tu mejor momento, Pampita? Estoy en un muy buen momento. Sí, sí, muy contenta. Tuviste unas declaraciones muy afortunadas, que fueron muy elogiadas con respecto a la despenalización del aborto. Y hoy Nicole Neumann dijo que eras una tibia. Yo creo que puede haber más de dos bandos, puede haber tres. Entonces, no tiene que estar tan dividido. Hay algunos que están en misma posición, que su formación les hace pensar de una manera, pero que pueden ponerse en el lugar del otro y pensar que se necesita como sociedad más allá de las creencias personales de cada uno. Así que no creo mucho en eso de que tenga que sí o sí haber un bando u otro. Hay grises también en el debate y está bueno ponerse en una posición donde te importa el otro también y podés identificar lo que es necesario, como es el caso de esta ley. Sí, pareciera que ella lo dijo básicamente para agredirte a vos, no para construir algo, digamos. Bueno, será su opinión, son opiniones personales. A mí me gusta estar en este lugar donde, a pesar de lo que yo creo o mis convicciones o las que le inculco a mis hijos, puedo también pensar en lo que necesitamos todos los argentinos y principalmente cierto sector que se expone muchísimo en estas situaciones y muchísimas mujeres que mueren. Los promedios son altísimos, los números escalofriantes y hay que reaccionar con eso también. No hay que tapar el sol con una mano y decir esto no está pasando, esto está pasando. ¿Cuándo repensaste tu posición de acuerdo a la formación que vos tenés y a esta manera de ver las cosas? La digo mucho, ya desde el año pasado que me mantengo así. No fue un pensamiento que fue cambiando. Desde el primer momento me informé, me sorprendí que los números eran mucho mayores a los que yo me imaginaba de las mujeres que en condiciones muy precarias fallecen haciéndose un aborto y ahí rápido reaccioné y dije, bueno, no puedo pensar solo en lo que yo creo, lo que a mí me pasa con respecto a este tema, tengo que pensar en lo que es necesario. Pampi, no te molestamos más que sabemos que... Gracias. Odio decirle Pampi. Claro. Decirle Pampita. Claro o Pampita. Pampi suena como... Carolina. Carolina, gracias Pampita. Bueno, mi amor, gracias por el móvil, te liberamos que tenés que trabajar. Adiós. Saludos a todos. Gracias, gracias, gracias.